Ella vive en todas las mujeres, incluso en la tuya Es un domingo cualquiera, a cualquier hora espera La historia de una puta cualquiera, fiera Ella nació cuando el cielo estaba en huelga Son acerógenas, ninfómanas, su vida enferma Su culo huele esperma, la ves de lejos y está cerca Es una obra gótica de Irman Berman, bailarina exótica Es una puerca, la puta que esté libre de pecado Lance la primera piedra, lluvia dorada por agua bendita Evita gritar, es una arpía con cara bonita y delicada Deja que el viento la desvista, lengua terrorista Es un viso y soy un fetichista Examina, sobredosis de yumbina Que ni te imaginas, bienvenida a mi doctrina No es la típica niña tonta y prostituta Disfruta, apunta y catapulta, toma la batuta Cierra el kamasutra, su sentimiento de culpa No caberé en su corazón, pero hacer espacio en su vulva Yo no la culpo Después de cuatro violaciones es lo justo Es un abuso, el odio se lo impuso Sus flujos vaginales con sabor a pena Puede deletrearla mientras chupa con la boca llena Lo ve en luna llena Y no me da pena que devore moralismo Por la noche con café en la cena ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa, la más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza y aún así la quieres Ella vive en todas las mujeres ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa, la más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza y aún así la quieres Ella vive en todas las mujeres En cualquier hombre Taquicardia son acordes Le da igual principio o sapo Ella te inflama la tiroides ¿Me oyes? Con ella tocas tierra santa Su vida resultó profunda Tanto como su garganta Sexo oral Pasa de largo Y entiendo Las flores que le mande Las enviará a tu funeral Misógina suena genial ¿Sabes torturar? Te hace la autopsia Pa' verte por dentro no es superficial Sucia Si inventa historias para impresionar es mustia Siente este manjar sobre tu genital Y es que el amor no mata pero Maltrata tu próstata Y firma posdata con odio certero Es Julia Taylor en Cleopatra Domina el tantra Dejan de cantar sirenas Mueren en la Antártida Su lengua es una máquina Escucha allí un Te dejó posando desnudo Como para Spencer Tunic Sé que finges que eres virgen Ven al casting de los singers Fingers Jim Gumbel Te meto algo en freestyle entre tus ingles Alguna vez pensé en tener algún harem Es por tanto masturbarme y ver capítulos de Flavor Flav Fuente del placer Soy un player del boyer Ayer espiaba tu ventana Basta con agradecer Killer serial Prensades a mi lado seria Traes un carnaval entre las piernas De enfermedades venéreas Cómetela toda El pubis no se boda Dame clases de sexualidad Como Anabel Ochoa Sodoma Después de ocho quedo en coma Contracciones multiorgásmicas Yo me las tomo a broma Papiloma Vitoris con sífilis se asoma Ella es la madre de tus hijos Salió de blanco en su boda ¿Qué? ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa La más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza Y aún así la quieres Ella vive en todas las mujeres ¿Qué? ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa La más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza Y aún así la quieres Ella vive en todas las mujeres ¿Iremos a patinar después de clase? Oh no, porque si te cayeras Tu insaciable vagina nos absorbería Como si fuera una aspiradora Puta, 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 puta